Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. Salomé Ureña de Enríquez nació en Santo Domingo el 21 de octubre de 1850. Fue tan ilustre como poetisa que en su natalicio cada año se celebra en la República Dominicana el Día Nacional del Poeta. Y siendo hija del educador, poeta y escritor Nicolás Ureña de Mendoza, fue también una consagrada maestra. Alentada por su esposo, el escritor, poeta, médico y abogado Francisco Enríquez y Carvajal, fundó en 1881 el Centro Académico Instituto de Señoritas, el primer centro femenino de enseñanza superior donde se graduaron las primeras maestras dominicanas. Con don Francisco a su lado, doña Salomé le brindó a su patria y al mundo americano tres glorias de la educación y de las letras hispanoamericanas, Pedro, Max y Camila Enríquez Ureña. Sin embargo, durante la infancia de sus hijos, don Francisco, por diversos motivos, no estuvo siempre a su lado. En una de esas ausencias, doña Salomé compuso el siguiente poema titulado Tristezas a mi esposo ausente, acerca de su hijo mayor, don Francisco Noel Enríquez Ureña, cuando era niño. Nuestro dulce primogénito, que sabe sentir y amar, con tu recuerdo perene viene mi pena a aumentar. Fijo en ti su pensamiento, no te abandona jamás, sueña contigo, y despierto, habla de ti nada más. Anoche, cuando de enojos, con su voz angelical, dijo las santas palabras de su oración nocturnal. Cuando allí, junto a su lecho, senté mi amante a velar, esperando que sus ojos viniese el sueño a cerrar. Incorporándose inquieto, cual presa de intenso afán, con ese acento que al labio las penas tan solo dan, exclamó como inspirado, ¿tú no te acuerdas, mamá? El sol qué bonito era cuando estaba aquí, papá. Qué conmovedoras palabras, aquellas del niño que extraña a su papá, con la misma intensidad con que lo adora. No abandona jamás al padre porque no deja de hablar de él, ni de recordarlo tanto en sus sueños como cuando está despierto. Al dar a entender que el abandono, más allá de lo físico, puede ser también mental, la madre, doña Salomé, le dice tácitamente al padre, don Francisco, que espera que él, además de haberse ausentado físicamente, no haya dejado de pensar en aquel hijo que lo ama a tal extremo. Gracias a Dios, con él, como nuestro padre celestial, no tenemos que preocuparnos jamás de que nos abandone o que deje de pensar en nosotros. El salmista David, teniendo una estrecha relación con Dios de padre e hijo, pasa por momentos tan difíciles que le pregunta a Dios hasta cuándo va a olvidarlo. No te escondas de mí, no me abandones, le implora, pero luego le dice, porque sabe que está cerca, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú me recibirás en tus brazos. Es que David, al igual que Francisco Noel Enrique Sureña, sabía lo bonito que es el sol cuando se cuenta con la presencia de papá. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario o correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.